Una travesía que se puede contar La vida tiene límites Pero no se sabe a dónde llegar La vida es única La vida es única Tú sabrás por qué Te lo digo también La vida es única Es única Sabemos todo Por qué Se puede creer en un Dios La vida es única Es única Es única El trámite que se pueda hacer Es única Es única La vida es única Es única Es única Es única La vida es única Es única Es única Es única Gracias por ver el video.